Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Pues bienvenidos de nuevo al señor del Olimpo Zeus. Se me había ocurrido que a lo mejor poner el vado podía servir, pero no. Y el camino de aquí no me sirve por aquí que sí puedo poner, porque de todas formas ni por aquí ni por aquí puedo acceder. Lo cual sigue siendo una... vamos a hablarlo claro, una putadilla muy fea. Me está dando mucho coraje esta partida porque la verdad que ha ido mal desde el principio. No sé qué leches está pasando. Y nada, es el segundo intento ya que estoy haciendo aquí porque se me había caído ya. Y estaba un poco agobiada, la verdad. Y la lana se supone que la estamos comprando, pero claro, ahora tiene que recorrer un camino muy largo. ¿Y eso de qué es? Para las corazas, que en realidad no le va a dar tiempo. Bueno, es que 10 jarras de vino ni pa' qué. Lo que quiero es vender madera y no puedo vender madera, ¿sabes? Es una rabia esto, de verdad. A ver, esto me sigue diciendo que solo tengo un tris remel. Estoy un poquitillo resfriadilla, ¿vale? Lo digo porque igual se me nota un poquito. Y es que estoy resfriada. Y no me preguntéis por qué me he resfriado. Porque tengo una suerte que flipas. Quería seguir poniendo tris remel, pero... No sé yo. Los tris remel es que ocupan muchísimo... No espacio, sino empleado, se podría decir. Y ahora no tengo ni siquiera... Es que no le puedo vender a nadie la madera, ¿verdad? No. Este compra lana. Esparta vende trigo y compra mármol, que era lo que yo quería vender. Olimpia compra mármol. Elix compra mármol. Y coraza. Pero claro, las corazas las necesito para los tris remel. Bueno, o sea que para el caso... Atenas... Nada. De todas formas apático toda esta gente. O sea que... Me voy a dar madera a este. No es que me diera, pero... Y la lana que se me está yendo y no consigo... Ves, y ya esto es lo que me temía. Que me empiezan a pedir mármol y como no puedo producirlo, pues... A tomar por saco. Vamos a darle un poquito más de cañita a esto. A ver si... De una vez podemos... Avanzar. Es que la lana me cuesta muchísimo llevar aquí ahora. Y no hay manera, la verdad. No hay manera. Adórame, yo ordenaré a mi dragón que a la teatro. Este Sares... Es que tampoco puedo construir templos, ¿sabes? Porque no me lo permite. A ver... Es que esta gente está... Hasta que no salga el barquito... No... No puede ser. Por lo menos la madera, si la produzco yo para los tris reme... Es lo único en lo que me voy a librar. Porque por lo demás, nada. Y bueno, si alguno ha visto el vídeo anterior, pues ya sabéis que los indos no los voy a seguir grabando. Porque es imposible. O sea, ya ha llegado a un nivel que no puedo. Es una auténtica pena. Vale, ya tenemos los dos tris reme. No sé si con eso... Es que se supone que tengo que conquistar... A todo que gobernar de él, ¿sabes? O sea, al que le acabo de... Reclutar a todos. Vamos a llevar a Esparta también, porque... A ver si lo podemos hacer de una. Y... Y puedo... Y podemos un poquito... Bueno, yo creo que le voy a poner al mazarero a esta gente, porque total... Para lo que nos va a quedar aquí, al menos si... Si crece... Eh, sabía yo que el ejército iba a ser derrotado. Yo ordenaré a mi dragón y a tus enemigos. Me toca... La moral a unos niveles... Horribles. De verdad que sí. Qué fastidio, de verdad. Esto aquí... Eh... Nuestros soldados... Vale, de todas formas, si hemos perdido... De poco... Me va a servir... Estoy haciendo crecer las casas para poner más trirreme, ¿sabes? Venga. Vamos a enviarlo. Ya está. Queda la alarma. Eh... Vamos a ver... Jolines, si dejáis de ponerme cartelitos, igual puedo... Hacer algo, ¿sabes? Porque es que... No me dejan... Aquí pone el trirreme. Aquí se podría poner realmente. Vamos a quitar este camino un momentito. Polinesco. Es que los carteles... Ay, concho, esto no es. Llegan a un punto... Míralo. Que... Que es desesperante ya... Ya está bien, que ya... Que son muy pesados, eh. Con los cartelitos. Porque te detienen totalmente el juego. Y otra vez que no llevo que no cojo el vino. Eh... El otro que se ha llevado mis ejércitos. Y otra vez me he quedado sin trirreme. O sea... Esto sabía yo que al final... Ahora fracasamos otra vez. Y es que... No se puede. Cuando no se puede, no se puede. Pero claro, aquí la gente escabe zona. Con creces. Drama de soborno. Ya está. Eh... A ver... ¿Qué quería yo hacer aquí? Es que no me deja, ¿no? Y aquí... No me sirve para nada. Tendría que poner un caminito. Y ahí... Que resfriado más tonto. A ver... Pues si puedo poner alguna pesquería aquí. Y me dejáis un poquito... Tranquila, por favor. Que sois unos cancinos. Ay, ay. Es que son muchos... A ver... 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 Ah, vale. Me pone aquí intacto. Uno, dos. Vamos a esperar a que... Hagan ese tercero. A ver si lo pueden hacer. A ver... Creo que necesitan coraza. Uy, es que estoy un poco... Refriadilla, ¿eh? A ver con el... Sí, claro. Compro poco bronce. Porque como no puedo vender mármol... Pues me he quedado ahí... Y no puedo ni construir templos... Que sería lo suyo, ¿sabes? Pero... Pero ni manera. Claro, compro de 4 en 4 de bronce. Bueno, a poner de 6 en 6. Pero vamos, que tampoco creo yo que sea de mucha ayuda. Madera. Vale, esta gente ya está construyendo. Vamos, de los... Que tiene una chapita de esas de ahí. ¿Qué pasa? Que no hay manera de... Cada vez que toca conquistar... No hay manera de hacerlo, de verdad. Que fastidio de narices. Por lo menos el dinero... No está bajando del todo. Eh... Ya tenemos 3 tri-reme. ¿Tú crees que podrá ser ahora con 3? Pero... Eh... Bueno, venga. Ya he puesto 3 re-reme más. Ya... Vamos a ver. Yo ya no sabría... Yo creo que está bueno, ¿no? Que he puesto 3. La gana no termina de subir, ¿eh? Le cuesta. La madera parece que ahora me pide madera en vez de mármol. Parece como si el juego se hubiese dado cuenta... Que no... Puedo acceder. Cuando Odisea mató a Estila, Hermes, como era de esperar, corrió a llorarle a su madre, Maya. Que ñoño. En cualquier caso, lo que importa es que no podía llorar y perturbar el ideal mismo tiempo. Así que la ciudad está libre de Hermes. Como agradecimiento, Herida es ahora nuestro vasallo. Ítaca, que estuvo dominada por un par de monstruos, ahora estará bajo el dominio de la flota espartana. Nuestra nueva flota actuó irreprochablemente en Delos, y ahora la ciudad nos pertenece. Pronto Atenas y el resto de sus aliados caerán a nuestros pies uno tras otro, como caen las aceitunas de un olivo. Bien, pues vamos a continuar lo siguiente. Bueno, pues nada, pues tenemos que seguir conquistando. A ver, un momentito, debes bajar un momentito la velocidad, que quiero ver por donde voy, que estoy aquí ya perdida. Y esta de qué es, coraza, que no tenemos coraza. Oliva, que tampoco. Donde tenemos, vale, aquí tenemos mármol, madera, esculturas, vendemos lana. Y esto qué es, para las esculturas, es esta del bronce. No tenemos un almacén, imagino que diez de aceituna al año, vino, diez de mármol al año, vaya. Ya. Bueno. Estoy pensando, por favor, no agobiarme. Que me quedaría aquí un poco pensativa. A ver. Y este que le pasa, coraza. Le hacen falta coraza, que no tengo las casas hasta arriba todavía. Gobernardelos. Que ya lo tenemos. Vende, pez, compra, madera y oliva. Pero no tengo un almacén para las aceitunas, entonces. Lo tenemos que poner, se entiende. Pues lo vamos a poner para acá, ¿no? Que es donde están todos los almacenes. Y demás. Quitamos esto y ponemos solo aceituna. Aquí. Y vale, le vamos a dar ahora un poquito de velocidad. Y a ver. Porque tenemos que conquistar. No sé si habíamos empezado el templo de Artemisa. Sí, lo habíamos empezado. Estamos vendiendo esculturas y cosas. O sea que ahora el dinero es, digamos, una necesidad. Vale. Si me adoras, protegeré tu ciudad y curaré a tus enfermos. Vale. Aceituna. ¿Y dónde están las aceitunas? Que supuestamente hemos cogido. Es decir, las aceitunas. Estoy perdida. Ah, vale. Ya está. Que las aceitunas estaban aquí en un lateral y yo no me he dado cuenta. Vale, vale, vale. Pero no hay nadie que venda aceitunas a todo esto. Vende madera. Vende trigo. Eh, sí. Olimpia vende las aceitunas. Vale. Ciudad asociada no comercio. Olimpia. 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 comprar aceituna y los dios que no veía ah no esto no, esto la leche estoy así un poco desastre normalmente estaba aquí buscando y no y no lo encontraba, de verdad que no bueno pues nosotros por lo pronto se me iba avanzando eso ya lo sé yo 50 personas en finca o superior que necesitan las corazas el problema es que no hay suficiente bronce, no yo creo que voy a quitar uno de estos con lo drama de soborno y ahora voy a buscar armería porque creo que no lo tengo puesto si no mal recuerdo no lo tengo puesto por lo tanto y mira que tenemos joder ya vamos a empezar a tener que enviar soldados tío esto es ya horrible porque ya no nos deja tranquilamente pelear se podría decir porque ya nos están pidiendo cosas lindo adversario y yo ya está ya basta de cartelitos fijaos que hemos conseguido el dinero súper rápido que por cierto nosotros tenemos ovejitas no, no la lana las compramos joder es que control prende la palabra brota pero es que es imposible ¿verdad? a este ritmo a este nivel imposible es que no me da vamos no me da para para tanto 50 personas en fincas o superiores esto que le hace falta claro pero necesitamos lo de los caballos calla casa del guarda finca ecuestre que la tendremos que poner a una altura adecuada no sé que voy a hacer ya ahora mira que salen cartelitos igual lo tendría que poner mejor aquí la finca ¿tú te crees que con tanto cartel algún día llegaré? porque la verdad es un poco difícil ahora foradoliva ¿tú te crees que no me da no me da o sea no 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 es que no me dejan tranquilo vamos vale vamos a poner un momento por aquí y a tomar por saco todo mira que yo intento yo intento pero no me sirve no ayudáis mucho la verdad es que está el tiempo súper rápido avanzado esto y además no paran de atacar o sea que voy a tener que en breve aquí pues mira yo te enseñaré a interferir en mis planes vale ya empezamos ahora es Atenea la que viene a dar por saquete esto no me lo habían contado ya está vamos a enviarlos a todos a ver si de alguna manera joder espérate vamos a bajar la velocidad porque de verdad no sé ni que había aquí colega que había aquí que se me ha olvidado a mí macho es que ya vamos a empezar a tocar las narices y yo que no quiero uvas no sé qué edificio había ahí ahora es hijo mío podrías hacer algo que estás ahí muy quieto me ha tirado aquí un edificio pero yo es que ya ni me acuerdo de lo que había aquí así que bueno de aquí es donde ha aparecido imagino que se irá macho es que no veas tú la dificultad venga hija no eres pesada es la primera vez yo creo que tenemos a Atenea de enemiga pero aún así está resultando ser una pesada vale están peleando los dos pero de todas formas creo que Atenea es más fuerte que Ares ve Atenea destroza Ares Atenea es más fuerte así que da igual da igual lo que hagamos venga qué más me vas a hacer aquí se supone que le estás dando mijo le quiere dar yo creo que al muñeco este pero no le vas a dar si sigue haciendo ese tontería quedará un poquito más fuerte esto porque si no a ver si se va allá porque macho está durando mucho aquí tú ya no se termina de ir esta mujer no se termina de ir qué pesada porque velocidad noventa porque los carteles no veas tú lo pesados que son escultura va a vender de dos en dos que si no mira que tenemos texto de fábrica de bronce macho y no hay manera de nada a ver aquí ya tenemos esculturas tenemos caballos ah vale pero si no pongo al domador de caballos de este pues poco poco voy a volver yo pero bueno por lo menos con eso hemos conseguido un poquito vale 50 personas y bueno y los otros y este que le pasa atractivo del vecindario bueno no sé como aquí ya sabemos que no vamos a poder poner mucho más así que voy a poner ahí eso para que le suba el atractivo si esto llega hasta aquí igual puedo alargar incluso el camino un poco más ahora esto pero tú vas a seguir dando por saco también en serio no tenía yo bastante voy a pasar vamos a dejar de vender esculturas un momento porque lo vamos a necesitar para entonces ahora se me queda esto como que sin trabajadores y cosas y más por culpa de Dioniso por eso he puesto a Artemisa aquí el templo por si acaso pues bueno pues algo es algo nada aquí está él que se quiere llevar a todo el mundo de parranda y no puede ser se quiere llevar a todo el mundo de parranda y no puede ser que le vamos a hacer igual debería de poner también trirremes aquí necesitamos aquí objetivo de viviendas conseguido pues mira no sé quería intentar conseguir esta misión aquí hay solo dos de estos no vale que si hace falta un tercero lo puedo poner incluso aquí más al lateral quería pues oye pues tengo mucho más quería intentar conseguir pues terminarlo hoy ya que el otro día acontecimientos culturales estos son los tributos y este caballo bueno estas casas de aquí me va a decir que si una cosa que si otra así que no sé le vamos a poner así parquecitos no es la gran cosa pero bueno se me ha quedado ahí muy pegado no era lo que tenía en mente pero bueno ay por dios estoy súper atascada a ver si podemos conseguir terminar esta misión hoy y así el próximo día ya podemos empezar con la guerra de troya que ya sería el último escenario y acabaríamos el juego una vez que cumpliéramos todas las misiones así que yo creo que estaría que estaría guay vaya pienso que que estaría bien vale yo creo que tenemos que empezar a conquistar un poco porque siempre está con lo mismo así que pues atractivo que les he puesto me habría gustado poner tres remes pero no sé qué es esto ah mira pero estos son nuestros soldados digamos y yo con todo lo que he puesto de trabajadores del bronce no hay pantalones de de nada a ver qué le falta o de ese escultural y 20 bloques 20 bloques de mármol y 8 cargas de madera bueno ya va quedando menos mientras pues tenemos que ir conquistando ciudades espérate que las mire eritrea a ver eritrea dónde está eritrea eritrea anfípoli parece más débil no reclutar a todos pero a este no vamos a enviar a todos eso vamos a empezar a conquistar alguna ciudad más se supone que con los soldados de ares era pan comido pero por lo que se ve no por lo que se ve no a ver esto está aquí fundición almazara están escribiendo ahora ya está porque ahora si va a ver además nos están atacando constantemente o sea que tampoco nos van a dejar mucho tranquilo con mucha tranquilidad la verdad nos quedan 14 cargas de madera así que tenemos suficiente de comida igual pondría otra granja aquí vaya pondría otra granja aquí pesado son con las tierras de verdad pondría aquí otra granjita y así aunque tenemos muchas y algunas ni siquiera avanzan pero yo creo que se puede las corazas es lo primero que desaparece pero que vamos a hacer a ver si si lo podemos hacer si nada más tenemos que liarnos a conquistar ciudades y nada más velocidad cien por cien y a ver qué pasa a ver si nos dice ya algo esto por dios me está poniendo los nervios ya esto de drama de soborno de tus cofres pues nada pues ya hemos conquistado anfif propoli nos queda eritrea y a ten así que mejor vamos a dejar que los soldados vayan llegando cuatro bloques de mármol y seis esculturas es lo que queda y y mejor pues perfecto ya no sé si estamos poniendo vale nuestros soldados han regresado y bueno tampoco dan tanta vuelta para llegar hasta el templo de acción joder macho para llevar a los espartanos que no se cansan también yo respondo a tu llamada a las armas y lucharé junto a tus hombres y a ver vale estamos guardando las esculturas para que lo recordéis para Artemisa ves tío es que yo no puedo estar enviando a tanta gente a esto fíjate que me quedan dos ciudades Atenas es tal vez la más difícil y Eritrea son las dos más difíciles otro que me da mármol al año me voy a poner a vender mármol para que quiero yo tanto mármol por dios a ver cuatro esculturas cuatro y cuántas hay aquí que ya dos es muy raro vamos a ver donde se aquí se puede vender mármol pues aquí vamos a vender mármol ya de ocho en ocho bueno comienzan los juegos espartanos jolín ay por dios miradí me vuelo un montón me faltan tres no quiero que me ayudes a conquistar la joder es que los llevo a estos y dejo que los otros se vayan recuperando porque si no es que es imposible vamos me va a sonar un momento a nariz porque es que no no puedo a ver si dejan de de salir carteles por dios que no terminamos ah hombre que no me dejan avanzar leches dejarme ya bueno está como se supone que se juega esto es un fallo yo creo que este juego porque con tantos cartelitos es un poquito difícil se para acostarte del juego vale solo falta una escultura entonces vale pues ya ya es que paso límicamente de ti ya colega es que eres muy pesada vamos a ver a donde va a ver que es lo que va a hacer quitarme mi fundición vamos a ver vamos a bajar la velocidad porque es que no no puedo seguir el ritmo fundición ala ala y ala para que me lo quites otra vez está lanzando para allá es que está por aquí de verdad es muy cansina ahora otra vez estará peleando ahora estará peleando contra quien contra es esto ¿no? pero no dice nada ahora se me viene para acá qué pesadita es no sé el ejército otra vez están peleando estos dos pero es esto podría haber echado un cable ¿no? es decir no ha dicho nada que conquista no espérate dice que mejora fidelidad eritrea pero pero no entiendo es decir no me lo va a contar vale ya se ha ido esta mujer ya podemos subirle un poquito porque otro es Atena ves es que oh mira que tenemos que tenemos Artemisa ya y no lo habíamos visto que estábamos aquí absortos con Atenea que no nos dejaba tranquilos vale ahora sí podemos vender las esculturas aunque podemos poner más templos también pero no sé solo el de Apolo y no creo que sea necesario ponerlo así que pero pone aliado pero no pone no me no me lo va a contar es que quiero que lleguen los espartanos vamos a esperar a que lleguen los espartanos ¿por dónde andan? casi están aquí ya vamos a dejar que lleguen y nos ponemos a conquistar Atenas que es el que vale pues aquí están ya vale pues ahora llegámonos a por Atenas menos la ciudad vale y espero que no me vaya a pedir nadie nada porque no me place la verdad vamos a darle velocidad punta y vamos a ver si es que claro el otro ha conquistado de los pero yo lo que quiero o sea no es exactamente es que el juego no contempla esas cosas macho ahora que es un aliado y ahora me tengo que poner a conquistarlo no es feo eso ¿no? aparte que parece que las ciudades siempre dependen mucho de ti mismo ¿no? no te dan opciones a mucho más no sé es un poco fastidioso es que fíjate tú que nos dan Apolo 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 es que fíjate todo esto de de esto que tengo y sin embargo he vencido en Atenas y Atenas pero Eritrea no me sale de otra manera no sé no me gusta cómo está saliendo esto es que es complicado no sé yo le voy a poner más de esto a ver si así se motivan un poco más no quiero vino voy a poner al más ahora ya que tenemos suficiente pues nada vamos a gobernar Eritrea de Don Alborzago porque si me está diciendo que que no me lo cuenta pues tendré que que conquistarlo y ya con eso por fin podremos terminar esto que este vídeo se va a hacer más largo de lo que yo quería de verdad pero uff es que vaya telita vaya telita pero bueno ya prácticamente vamos a conseguir el objetivo de esta misión por lo tanto y veamos si tu ciudad funciona con su gente bajo mi maleficio puede pim pam pum pero me da igual el último miembro de la liga de de los ha caído y Esparta lo gobierna todo mira pues nada había alguna duda de que Esparta volviera a crecer y aumentar aún más su gloria de antaño desde nuestro humilde renacimiento hemos inculcado a Grecia la filosofía espartana y ahora los griegos no tienen más remedio que seguir nuestras normas y cuál es la primera norma de Esparta bajo pena de muerte nadie puede adorar a esa tramposa ebria y sucia excusa de Dios que es Dionisio pues nada aquí vamos a dejar el vídeo de hoy espero que os haya gustado igual se ha hecho un poquito largo pero quería terminar con este escenario ya y ya el próximo día empezamos con la guerra de Troya así que ahí os espero